Tenemos una guerra confirmada, pero en toda guerra hay daños colaterales. En Foco Público hablé, bueno, lo hice en Impolíticamente Correcto. Hablé de la guerra entre Alofoque Media Group y RCC Media, y ahora con Edwin Cruz, el charro bachatero, Fernando González y José Maracayo. Vamos a hablar largo y tendido sobre esto, porque vienen unas elecciones el año próximo, y caramba, hay que procurar quedar lo mejor posicionado posible. Ese es el marco lógico en el que están operando RCC Media y Alofoque. Pero mientras tanto, en lo que la Chabay viene, Santiago Matías ha descubierto un gran culpable en torno a lo que ocurrió en la zona colonial. Y me parece remarcable que ya que él tocó esa tecla, se hable de esto, porque ojo con algo, aquí hay un fenómeno que no se está viendo. Si permitimos que estas opiniones de este perfil de influencers llegue al ámbito social, lo que estamos haciendo es abrir las puertas para que en efecto sea aquello de que cualquiera pueda opinar con propiedad. Él no es un cualquiera. El detalle es que, con toda seguridad, los que vengan detrás de él estarán aún menos preparados. Y como ya hoy día cualquiera puede rentabilizar 15 minutos de fama en ese grupo, bueno, habrán dos o tres que sí, que serán genuinos, que sacarán cabezas y que serán potables. Pero estamos ante aquello que los padres fundadores de Norteamérica temían, la dictadura de la mayoría. En este caso, esa mayoría es un grupo de influencers sin la más mínima formación, sin el más mínimo criterio social, aupados por el síndrome de la víctima. Porque, aunque ustedes no lo crean, figuras como las de ese muchacho padecen del síndrome de la víctima. ¿Y quién es el gran culpable, según Santiago Matías, de lo que ocurrió en la zona colonial? Voy a dejar que mis compañeros comiencen a responder esa pregunta. Bueno, yo pienso que Santiago Matías como que se canta y se llora, se contradice. Porque él, dentro de sus desafíos a diferentes personalidades, pues habló de Antonio Espaillat, ¿no? Del empresario y, ¿verdad? El CEO. Pero era Antonio que le quería entrar, ¿eh? Sí, sí, le quería entrar a Antonio Espaillat y le dijo que, bueno, no sé por qué usted se mete conmigo, no sé por qué usted da la orden de atacarme, porque yo, a mí no me interesa hablar de política. Pero precisamente, precisamente, todo lo que él habla es política. Y, como siempre decimos, todo es política. Nadie puede sustraerse de la opinión política. Cuando él habla y acusa al sistema político de educar, como ha educado a esos que hicieron, a esa horda, ¿no?, que invadió la zona colonial, está haciendo política. Cuando él los culpa y dice que el 4% no ha sido usado de forma correcta, bueno, está acusando a la clase política y está haciendo política. Yo creo que lo irresponsable que tiene Santiago Matías es que se sustrae, quiere sustraerse de esa cuota de responsabilidad que él tuvo. Primero, en esa convocatoria, porque si él no hace la convocatoria, la fiesta, lo que sea que se iba a armar en la zona colonial, se iba a quedar, como siempre, en un ambiente de zona colonial de grupos, que es una bohemia, no un desorden como lo que pasó. Eso en primer lugar. Y lo otro es que ya está bueno. He visto mucha gente hablando y periodistas, inclusive, de Fuste, como Yulisa Céspedes, pasándole la mano y excusando, básicamente, y dándole la razón en cosas que dice Santiago Matías. Ya está bueno decir que Santiago Matías no tiene la culpa de nada. Sí, Santiago Matías es parte del sistema, es un eje, es un eje muy, muy importante que ha llevado la situación a este punto. Es un hombre que le funciona el sistema, por eso a él no le va a pasar nada a nivel judicial, por eso él va a tener el apoyo de este gobierno, como lo está teniendo, como lo está teniendo, como lo va a tener, porque viene la campaña electoral. Entonces, a él no le va a pasar nada. Pero yo creo que ya está bueno, ya está bueno de estar excusando a Santiago Matías. Él es parte del problema también. También, él es parte de este gran problema, y eso hay que decirlo, eso hay que manifestarlo. Usted lo puede decir con respeto, como él nunca quizás se va a referir a uno, le respeto a su marca, pero uno tiene que decirlo. Eres parte del problema y no te puedes sustraer de él. Esa convocatoria y el comportamiento de esos muchachos, esa desazón en la que han crecido, esa desorientación con la que han crecido, tú has sido parte integral de ello y los has alienado. El Charro está como ansioso, el Charro Bachatero. Sí, no, estoy escuchando a Edwin con toda atención. Normalmente, el mediocre es irresponsable. Normalmente, el mediocre es irresponsable. No es suficientemente maduro intelectualmente como para aceptar que se equivoca en algo. Charro, no es que yo dude de tu capacidad, pero por favor, dime el libro del cual sacaste esa frase. No, no, eso yo lo dije y si lo digo sinceramente, no lo saqué de ningún libro. Quizá me ha ayudado a pensar eso en un resumen, quizá puede ser, me viene del libro a la mente, El arte de la prudencia de Baltasar Gracián. No lo dice así, lo puedes leer en un librito así, pero que es un libro extremadamente importante que todo el mundo debería de leer, pero yo más o menos lo puedo pensar o resumir así. El mediocre es eso. Entonces, eso es precisamente lo que este muchacho es. Por otra parte, hay un grupo de personas que está justificando que un muchacho que viene de abajo tiene derecho a salir adelante y todas las acciones que ese muchacho pueda hacer porque viene de abajo y ahorita es exitoso económicamente y ante la sociedad es exitoso, dicen ellos o dice él que para mí no es éxito nada eso. O cada quien tendrá su definición de éxito, pero para mí no es eso. Esa gente que de alguna manera tiene influencia en la sociedad dominicana porque son periodistas o porque son actores o porque son actrices o porque son políticos, tratan de justificar los medios por los cuales Santiago ha llegado a donde está y lo van a defender siempre porque aquí piensa la gente que la sociedad ataca al que está abajo para poder salir adelante. Es decir, que no tienes derecho porque tú vienes de Huachupita, tú no tienes el derecho de salir adelante y de tener cosas materiales como la clase media alta que ya viene de herencia. Es como un rechazo a eso. El mismo dominicano trata de marcarse. Entonces, esa gente que está defendiendo a Santiago en ese sentido corresponden a esos mismos intereses de lo que yo estoy diciendo. Ese es por un lado. Y por el otro lado, me llama muchísimo la atención a mí cuando yo escucho a un tipo decir que se supone que es jefe corporativo de un edificio donde hay quizá 200 o 300 empleados, decir públicamente que si no me apoyan en esta guerra, mejor pongan su renuncia mañana. Una amenaza de un supuesto líder empresarial o de un líder como jefe corporativo que yo creo que el señor no se ha leído ningún libro de liderazgo ni mucho menos de los más modernos porque hay un liderazgo que ya está arcaico. Pero hay un libro que yo se lo recomiendo mucho que se llama Liderazgo 5.0 para que puedas entender qué características debe de tener un líder en tiempos modernos como ahora, un líder real. Son siete elementos que dice el autor. De esos siete tú no tienes ni uno porque tú te llamas o te autodenominas como líder, como influencer, como que yo controlo a mi masa de cinco millones de seguidores que yo tengo en YouTube. Lo hace. O como cuando dijo, cuando salió de la fiscalía ayer o antes de ayer que le quiso arrebatar el micrófono a una periodista para que se lo diera al pueblo que me estaba apoyando porque yo soy su líder. El líder no eres nada, no eres líder ni de ti mismo. En la medida que no aceptas tus irresponsabilidades, no estás siendo líder de nada. Entonces aquí me parece, por ejemplo, que Santiago tiene como una burbuja hecha por él mismo pero basada, digamos, o sustentada por ese pueblo borrego que le da el poder que él no se merece. Una persona que ostenta un poder no es por sí mismo, es porque tú le das ese poder, es porque tú tienes la capacidad de decirle a esa persona haz de mí lo que tú quieras, mi voluntad es tu voluntad, ya lo decía Lenin, ¿no? El poder es eso, es someter a mi voluntad lo que yo quiero que tú hagas. Eso se llama eternomía. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, no es Santiago quien tiene el verdadero poder de él mismo y de lo que hace. Es la incapacidad que tiene esa gente de seguirlo, de exigirle lo que él debe de hacer, lo que él debe de encaminar para que esos jóvenes puedan tener un parámetro, puedan tener un arquetipo de un sujeto que tiene derecho a salir adelante, que tiene derecho a modificar, digamos, el mercado laboral, porque entiendo que eres el que mejor paga en los medios electrónicos de información. Y qué bueno que sea así, por lo menos, que esa gente, pero esa gente que está trabajando contigo, si no tiene ética profesional y no tiene dignidad humana, debería de renunciar mañana mismo después de tu amenaza. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que seguirlo cuestionando, porque ahí está el charro bachatero. Yo pienso que hay que también, señores, analizar lo que él dijo ayer, cuando señaló los verdaderos culpables de la situación que está pasando la juventud dominicana, porque él dijo que los que estaban teteando en las zonas coloniales es el producto de la malversación de fondo, por ejemplo, del 4% de la educación. Y no solamente le culpó a los políticos eso, sino también a la prensa, que era hacer juego a los políticos, a la prensa que hace de bocina a esos políticos, que ocultan, tratan de ocultar a la opinión pública esa corrupción. Entonces, yo creo que esa es la gran verdad que él ha dicho. Es decir, ¿a quién es que hay que reclamarle? ¿A él, que tiene su empresa privada de entretenimiento? ¿O a los organismos del Estado que son subvencionados por el impuesto del dominicano, que tiene que ver con la educación y la cultura? Yo he dicho aquí, los medios de comunicación tienen un poder, y ese poder hay que combatirlo, con el poder que tenemos nosotros los ciudadanos, que son los medios encargados de la cultura y la educación. Si cultura no está haciendo ningún programa para incentivar a los jóvenes a otros intereses, ni educación, pues, Santiago está haciendo su trabajo. Él está incentivando a los jóvenes que consuman lo que él produce. Pero, ¿qué está incentivando cultura y educación? Absolutamente nada. Los que están liderando estas instituciones políticas, los que están atrás del producto de Santiago Matías, para que le sumen unos votos, y para que las campañas políticas lo puedan exhibir a él. Es decir, no están haciendo nada para, no combatir eso, sino contrarrestar, porque lo que Santiago Matías está haciendo, y ya yo lo tengo bastante claro, es entretenimiento. Un entretenimiento que es válido, porque cuando tú tienes a un señor como Macarrulla, que va a un programa de radio, y dice, mira, la 42, eso es potencial. O sea, ahí hay un potencial increíble para el turismo. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, un ciudadano de Alemania, que viene con sus hijos adolescentes, a presenciar este espectáculo, de estos muchachos, haciendo esas monerías, y todo este asunto, el alemán, oye, lo está disfrutando, y su hijo adolescente lo está disfrutando, como cuando tú vas al zoológico. Estás disfrutando de eso. Pero ya. O sea, consumiste una evasión, un entretenimiento de un momento, pero ya, eso no va a afectar a la vida del adolescente, de ese alemán. ¿Por qué? Porque tienen otro nivel de educación, y saben que eso es, bueno, un entretenimiento. Vamos a un país, donde tienen esta cultura, una cultura, que para mí, una cultura incivilizada, lo disfrutamos, nos reímos de eso, y punto. Entonces, Santiago Matías, tiene ese segmento, y vive de eso. Y se supone que los hijos de nosotros, pueden consumir, lo que él produce, pero como un momento de evasión, entretenimiento, y de desconexión del cerebro. Como cuando tú vas a ver una comedia, de Robertico, Alcinas, Reírti, y punto, y ya. Eso último que dijiste, en este entre líneas, es educación. Pero a mí me parece, que no es solamente responsabilidad, del gobierno, hacer ese tipo de labor, que tú estás diciendo. Es que el gobierno no está haciendo nada. Pero espérame, si bien es cierto, que el gobierno, a través, por ejemplo, de este ministerio de cultura, no estoy hablando de censura, si bien es cierto, que tienen la obligación, porque para eso se pagan impuestos, para eso se pagan impuestos, no necesariamente, tienes que dejarle, el 100% de responsabilidad, al gobierno, para que te eduque, en ese sentido. Tú como padre de familia, tienes más obligación, para con tu hijo, el decir, si el gobierno, no puede abrir, una clase de pintura, porque sé que mi hijo, tiene talento para pintar. Entonces, yo tengo que hacer el esfuerzo, para canalizar a mi hijo, para que deposite su energía y su tiempo, en ser un buen pintor. Yo no tengo que esperar, a que el gobierno me resuelva todo, porque ese es el problema, de la sociedad latinoamericana. Edwin Cruz, en la parte final. ¿Entiendes? Charro Bachatero. Todo lo que dice Maracayo, es cierto, lo único es que, un brazo armado, de esa anomia, de esa inoperancia, que viene desde arriba, pues, es parte, de eso es parte, Santiago Matías, señores. Él criticó a mujeres, que se han beneficiado, de esos políticos, que se han hecho teta, que se han hecho culo, que se han hecho todo ese tipo de cosas. Pero él tiene mujeres así, en su plataforma. Él tiene mujeres, que incluso formaron parte, de un esquema, de fraude, de una cooperativa, recientemente. Háblame de eso, fuera del aire. Eso está interesante. Háblame de eso, fuera del aire. Casi opinión pública. Y que se han beneficiado, de políticos. Claro que sí. Se hicieron, y después trabajan con Santiago. Pero hay muchas mujeres, con esa característica, que están en su plataforma, y hacen opinión. Esto fuera del aire. Y han cerrado filas, a favor de Santiago Matías. Esto es la quinta pata, señores. La quinta pata. Es lo mismo. Edwin Cruz, el charro bachatero, José Maracayo, y Ano Di Santos, en pie para el próximo.